Hola, cordial saludo. Bienvenidos a este servicio informativo y especial del momento. Veamos a continuación los hechos más destacados durante el fin de semana, así como los ocurridos en las últimas 24 horas en el Distrito de Santa Marta. Mucha atención que como Cristian Alberto del Prado, de 32 años, fue el mototaxista que falleció en las últimas horas a consecuencia de varias puñaladas en una riña sostenida con otro hombre, el pasado 16 de mayo en el barrio Nacho Vives. La policía busca en estos momentos al presunto agresor, identificado como Alfonso Sánchez Vázquez. Los atracos en diversos puntos de Santa Marta fueron la orden del día durante el fin de semana y puente festivo, así como los accidentes que se registraron en varios puntos de la ciudad. En el barrio Rivera del Río, asaltantes entraron a esta vivienda y surtaron 5 millones de pesos, mientras que en esta tienda ubicada en Villa del Carmen, ladrones se introdujeron por el techo y se llevaron 10 millones de pesos. Entretanto, el exceso de velocidad y la imprudencia de algunos conductores de motocicleta hicieron que se presentaran accidentes que, por fortuna, no dejaron víctimas. Con profundo dolor y tristeza, fue sepultado en esta capital Álvaro Granados Vicen, asesor de la Junta Directiva del Consejo Distrital y exsecretario de esa misma corporación durante un periodo largo de 10 años. Su deceso se produjo tras accidentarse el pasado 7 de mayo cuando conducía su motocicleta, percance que sufrió y del cual no se pudo reponer. Paz en su tumba. Un balance positivo entregó el presidente de Cotelco en esta zona del país, Omar García, luego de dar a conocer las cifras que en materia de ocupación tuvo la ciudad en este primer puente festivo del mes de junio, donde el porcentaje fue del 53,2% de visitantes. Se espera que en los próximos días el número aumente, teniendo en cuenta que los colegios y universidades todavía no han salido de vacaciones. La Secretaría de Educación exaltó la labor pedagógica de los docentes y directivos docentes del distrito. Los educadores que recibieron el reconocimiento lideran procesos pedagógicos que influyen en el mejoramiento de la calidad de la educación que se imparte en esta capital. En la instalación, la Secretaría de Educación Distrital, Ingrid Padilla, dijo que este es un evento de reconocimiento y exaltación a la labor docente en el marco del Plan de Desarrollo Distrital. En la línea Movilización por la Educación de Calidad, está el reconocer, exaltar y premiar en las diferentes categorías a los maestros y directivos docentes que se destacan en su labor pedagógica y son afortunados quienes hacen parte activa del sector educativo del distrito. La Alcaldía de Santa Marta, a través de la Secretaría de Planeación Distrital, alertó a la ciudadanía sobre un grupo de personas inescrupulosas que se hacen pasar como inspectores de obra de esta dependencia. Diana Sierra, Secretaría de Planeación del Distrito, indicó que estas personas llegan con el fin de solicitar dádivas a cambio de arreglar cualquier inconveniente que en materia legal o de permiso tenga la obra. La funcionaria sostuvo que la Alcaldía Distrital, a través de la dependencia que dirige, no le pide plata a nadie para realizar cualquier tipo de trámites, teniendo en cuenta que los mismos deben ser cancelados en los respectivos bancos. El precandidato a la Alcaldía Distrital, Rafael Alejandro Martínez, desmintió la versión con que algunos aspirantes intentan confundir y engañar a los amarios, afirmando que el río del corregimiento de Huachaca es la solución definitiva para abastecer a la ciudad del preciado líquido. El dirigente político, en representación del movimiento Fuerza Ciudadana, informó que la realidad de Huachaca es distinta, porque ahora cuenta con menos agua, y además extraerla implica construir varias estaciones de rebombeo, que encarece la factura o prestación del servicio. Tal concepto fue ratificado por un reciente estudio de expertos de la Universidad de los Andes, que sugirió a la administración del alcalde Carlos Caicedo, suministrar el vital líquido de los caudales de Córdoba y Toribio, que entrarían a solucionar la escasez de agua potable en Santa Marta. 5.587 estudiantes se presentaron a la prueba de admisión en la Universidad del Magdalena, buscando obtener un cubo para el segundo semestre del presente año. Entre los aspirantes admitidos se encontraba Elina Mercedes Rollero Almario, una destacada deportista y practicante de tecondo, quien se inscribió para desarrollar estudios superiores en el programa de enfermería de la Facultad de Ciencias de la Salud de la institución. Durante el proceso hubo aspirantes provenientes de diferentes municipios del Magdalena y de ciudades como Bogotá, Bucaramanga, Barranquilla, Valledupar, Cartagena, Rihuacha, Cincelejo, entre otras. En la información deportiva, el patinaje una vez más volvió a fluir en el Patinódromo del Polideportivo en la primera válida del 2015, organizada por el Club de Sintrami Energética. En esta ocasión, participaron 17 equipos en los que se destacaron 210 corredores, procedentes de Barranquilla, Rihuacha, Manaure, Difícil y Santa Marta respectivamente. Al final del evento, fueron premiados deportistas, entrenadores y directivos presentes. Comenzó a disputarse en el Coliseo Menor de la Villa Olímpica, el primer campeonato de fútbol, Copa América, para la convivencia y seguridad ciudadana, donde el comando de la Policía Metropolitana de Santa Marta, con su grupo de prevención y seguridad ciudadana, buscan fortalecer los lazos de amistad entre la ciudadanía y la Policía Nacional. Los equipos son conformados por jóvenes de distintos barrios de la ciudad. La inauguración y saque de honor estuvo a cargo de la comandante Sandra Vallejos Delgado. Con esta muestra, se busca combatir el consumo de droga y alejar a la juventud de la delincuencia, ocupando el tiempo libre en el deporte, creando asimismo espacios de esparcimiento, espacios de interacción y recreación, promoviendo los lazos de amistad entre ellos. Con la información deportiva terminamos las noticias, pero usted no se despegue de su pantalla, porque en cualquier momento aparecerá el flash informativo. Hasta pronto. En su nueva temporada, Almacén y Taller Ciclo Magdalena tiene las mejores marcas de bicicletas, en todos los modelos y estilos, repuestos y accesorios originales, reparación técnica. Somos distribuidores exclusivos de la bicicleta James en el departamento, la única que cuenta con seguro y garantía, hecha a base de aluminio o carbono, por su tecnología, diseño y calidad, se convierte en el vehículo del futuro y la más vendida en el mundo. Adquiérala ya en Ciclo Magdalena, Avenida El Ferrocarril, número 1835, o al teléfono 422 0787. Recibimos todas las tarjetas de crédito. El resumen del día. La actualidad del momento y mucho más están contenidas en el acontecer diario de la ciudad. Así son las noticias de Santa Marta, contadas en 5 minutos. Presenta Juan Carlos Oliveros. Talento Caribe Fútbol Club, Cantera de Glorias, tiene abiertas las inscripciones para niños y jóvenes de 2 a 17 años. Prácticas de lunes a viernes en el Country Club Santa Marta. Contamos con una completa implementación deportiva para un óptimo rendimiento y entrenadores altamente calificados. Trabajo personalizado en cada categoría. Proceso de enseñanza técnico táctico. Preparador de arqueros. Preparador físico. Ofrecemos un amplio portafolio de servicios en psicología y clínica deportiva. Asistencia médica especializada en caso de accidentes. Para mayor información, comunícate ya al teléfono 308-30-4061. Talento Caribe Fútbol Club. Una escuela que marca la diferencia hacia una proyección internacional. Apoya Innovar Publicidad. Rápido, oportuno y veraz de lo que ocurre en la ciudad. Así son las noticias de Santa Marta, contadas en 5 minutos. Presenta Juan Carlos Oliveros. Bajo el cielo de la sierra Hay una cuna de estrellas Que con fuerza está cambiando Cambia con ella Es tiempo de que brille lo que llevas por dentro Revoluciona el mundo El arte es movimiento Suelta tus ideas que huelen en el viento Repita tus sueños y hazlo realidad Suelta tus ideas que ahora es el momento Santa Marta está cambiando, cambia tu ciudad Suelta tus ideas que huelen en el viento Repita tus sueños y hazlo realidad Suelta tus ideas que ahora es el momento Santa Marta está cambiando y cambia tu ciudad Cambia tu ciudad El futuro se construye con fuerza y tesón A todo lo que se hace con corazón La vida, los sueños, el trabajo, el amor Son tus pinceladas, tu propia canción Suelta tus ideas que huelen en el viento Repita tus sueños y hazlo realidad Suelta tus ideas que ahora es el momento Santa Marta está cambiando y cambia tu ciudad Suelta tus ideas que huelen en el viento Repita tus sueños y hazlo realidad Repita tus ideas que ahora es el momento Santa Marta está cambiando y cambia tu ciudad Dinámico, objetivo y preciso a la hora de hablar de la ciudad Así son las noticias de Santa Marta, contadas en 5 minutos Presenta Juan Carlos Oliveros